Con la gente que me gusta Paso la noche en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se caña y no tiene Dos veces me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier se habla la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos Y no lo se ha gustado la gente Yo no hay que saber Me gusta la gente